Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a hacer un curso de iniciación al off-road con una G310GS cedida por Control94, nuestro concesionario oficial de confianza BMW dentro de Barcelona y aprovecharemos para recordaros consejos útiles que debéis hacer y que no debéis hacer cuando os metéis en tierra Para ello hemos venido aquí al Motoclub Sempeus donde hacen un cursito en colaboración con Control94 y nada, vamos a ver que nos enseñan, ¿no? Venga, ¡vamos al lío! Lo dicho familia, hoy realizaremos un curso de iniciación al off-road para repasar nociones básicas y recordar que hemos de hacer y que hemos de evitar cuando nos metemos en lo marrón ¡Vamos al lío! Vale bikers, pues nada, ya estamos ready para empezar lo que es el cursillo ¿Vale? Acabamos de tomar un cafélico, hemos almorzado, hemos hecho unas risas y luego nos han dado un curso teórico, ¿vale? De cositas interesantes como pues hablando acerca de los neumáticos de la moto, ¿vale? ¿Qué tipo de neumáticos nos recomiendan? ¿Por qué? Exposición de conducción en off ¿Cómo configurar la moto también? Pues en cuanto a manillar, ¿vale? Y bueno, cositas bastante interesantes, así como importante qué hacer y qué no hacer ahora al principio en tierra Tema importante, ¿vale? A la hora de hacer tierra Si lleváis motos con mucha tecnología, puedes desactivar el ABS, desactivar el control de tracción Por ejemplo, las BMW tienen sus modos de conducción, ¿vale? Entonces le metes el modo de conducción de tierra y ya está, ¿vale? Las motos de tierra ya tienen su modo de off-road Esta como es más sencilla, hemos quitado el fusible de ABS y a correr Si os fijáis, tenemos aquí la marca de que está desconectado Vale, he metido segunda y pa'lante Hostia, espérate que ahora quiere que levantemos una mano, ¿vale? A una mano, hostia Esto está interesante Cuidadito aquí, cuidadito aquí Estas actividades van bien para ganar un poquito de equilibrio en la moto, ¿vale? Ya ves que no es ni muy difícil ni muy fácil esto de ir con una sola mano Aquí en off-road, da un poquito de rollo Que a su vez, quiero aprovechar para repasar un poquito lo que nos han recomendado Primeramente, encima de la moto, es importante no ir tensos, ¿vale? Entonces, piernas un poquito flexionadas No mucho, pero es importante que no vayan las piernas rectas Porque si no, transmitimos todos los impactos Esto... que no se me cale, ¿eh? Como se me cale, me pego una hostia Que esto tiene poca potencia, esto tiene poca potencia Ay, 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 que no se me cale, niño ¿Se me calará? ¿No se me calará? Espérate, métele aquí un poquito Que esta moto no tiene tanta potencia como esas, tíos Girar así una mano a un pie, da un poco de rodillito, ¿eh? Gas Ahí Vale, lo tenemos controlado Vamos a pasar por fuera Aquí, giramos un poquito Hostia, da rodillito esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ha subido las dos piernas? ¿En serio? ¿En really? Uy, ay, 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 ay Espérate, espérate que esto es complicado A ver, a ver si cabemos aquí, ¿vale? Vale, uff, 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 uff Vale, ahí, sin pies Y con una mano Jejejeje What the fuck Muy lol Esto no lo había hecho en mi vida Esto no lo había hecho en mi vida, tíos Madre mía Primera vez in my life, ¿eh? Que vamos llevando la moto solamente con una mano Sin los pies en la estribera Y además en tierra Vale, ahora giramos aquí Y nos sentamos aquí como una damisela ¡Oh! Qué sexy me siento ahora mismo Perfecto Me imagino yo que esto es tanto para ir cogiendo confianza Como para pillar equilibrio encima de la moto Como para que luego cuando vayamos usando las manos y los pies Que podamos ir pues más sueltos ¿Vale? Sacamos el culo hacia afuera Siempre es importante sacar el culo hacia afuera Podemos incluso levantar la pierna interior Porque también nos han comentado que lo que es el peso ¿Vale? Esto lo recordamos Ya sabéis que hemos hecho varios cursos Y en todos nos dicen lo mismo El peso va en la estribera de fuera Always ¿De acuerdo? Always en la estribera de fuera Aquí lo mismo Controlaramos un poquito con el freno de atrás Pam Y giramos aquí ¿Vale? Ahora al revés Controlamos aquí un poquito con el freno de atrás Y giramos aquí Peso hacia afuera Nos apoyamos en la estribera externa Y sacamos culo para afuera ¿Vale? Importante Ya veis que no es tan fácil Parece más fácil de lo que es Pero la verdad es que a la que te pones en tierra Da más respeto Bueno Primera parte Hecha Ahora A seguir aprendiendo ¿Vale? La verdad es que Estos ejercicios Sobre todo para la gente que está empezando y tal Pues van bastante bien Papillar confianza Coger un poquito el feeling de la moto ¿Vale? Cogerle rollito al reparto de pesos Cómo tienes que poner tu cuerpo para que la moto haga unas cosas u otras Antes hemos bajado un poquito las presiones ¿Vale? También es interesante El tema de revisar las presiones antes de entrar en tierra Para unas motos de estas que pesan bastante Le metes delante 2-2 2-3 Y para hacer un poquito de tierra Is bien Detrás 2-5 Más o menos ¿Vale? Tampoco hay que pasarse bajando las presiones Si le metes unas presiones de este tipo Puedes hacer tierra Y luego salir a carretera sin problemas Aquí lo bueno que tenemos con nuestra moto Es que pasa muy poquito ¿Vale? Ya sabéis que la 3-10 De hecho la probamos en el último vídeo Tiene un peso de menos de 170 kilos ¿Vale? Son 160 y pico Así que muy muy bien Para hacer un poquito de tierra y tal La verdad es que es muy ágil Y muy divertida Venga Pues vamos A practicar lo que es La postura Vamos Lio Al principio cuesta Sobre todo para los que estamos acostumbrados a hacer Sobre todo carretera Hostia Cuesta Cuesta más los giros así En corto Que ir relativamente mal lanzado Al embrague le hubo tocado una mica Y al cono le hubo atacado al principio del cono Y al final Hemos cruzado así Y la mirada no está aquí Está allà Es decir, a la sortida o al segundo cono Como veu Yo normalmente no se lo hago cap a la sortida Pues entonces allà Y a giras la mirada al segundo Y a torces al segundo Pero las camas Os digo que las camas Y al principio Semi flexionadas Y cruzado así Ya notas vosotros aquí Hem de apurar El cono ¿Per qué posemos un cono? Porque a la muntanya Si nosotros nos trobemos Que hemos de girar tancados No se pueden permetrar el luxo de su tío Me arcapotaron la ranga de su tío ¡Métale! El tema es ese Sacar el culo hacia afuera Que cuesta mucho Mira, lo está haciendo al revés Lo está haciendo al revés No, culo para afuera Culo para afuera ¿Veis que no mueve el culo? Porque al principio es muy complicado Te piensas que sí, pero no Te piensas que sí, pero no Venga Al principio cuando Como en mi caso Estás muy acostumbrado A hacer mucha, mucha carretera Lo haces todo totalmente del revés ¿Por qué? Porque estás acostumbrando A meter el cuerpo dentro de la curva Y es al revés Tienes que tirarlo así ¿Vale? Al final esto es meterte en la cabeza Practicar, practicar y practicar Vamos más tiesos que un palo, ¿eh? Aguanta, aguanta Has aguantado la estona ¿Vale? Vale Espera Una aquí El cul al darrere O sea, apoya el cul al... Allá Tira más capa Aquí I más abajo A baix, a baix Que la empenyes No, baja más Baixa más, baja más, baja más Ahí Y ahora empenyes enrere ¿Vale? Empenyes enrere Venga, va Tira-li Que apoyis con el cul Que apoyis con el cul ¡Vale! Vigila ahora que no se te empenyes a otro canto, ¿eh? ¡Vale! ¡Híper lento! ¡Go! ¡Go! ¡Si cala, escala! ¡Venga, va! ¡Si cala, escala! ¡Síper lento! ¡Go! 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 ¡Gira! ¡A tope! ¡A tope! ¡Cambia de calor ahí! ¡Cambia! ¡Exacto! ¡Justa al vértice ahí! ¡Ahí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Venga, venga, venga, por aquí! ¡Venga, va! ¡Entrala! ¡Entrala! ¡No puedes! ¡Venga, va! ¡Venga, para acá! ¡Venga, ahora esta! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a tirar la éster aquí. Ya veréis ahora qué diferencia, tíos. Os voy a practicar un poquito. ¿Vale? O sea, mira. ¡Venga, va! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Venga, pam! ¡Va! 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 ¡Muy bien! Localmente, para dominar los giros encerrado en off-road hace falta la técnica correcta. Y es algo que cuesta meter en la cabeza. Porque aunque pienses que lo estás haciendo bien, parece que no pero si te ves desde fuera cambia mucho. Aquí, si os fijáis, ya empezábamos a hacerlo correctamente Y una vez lo dominamos, pasamos a la siguiente actividad Salir desde parados, de pie Levantándonos antes de iniciar marcha Pues en montaña en ocasiones no hay otra forma Te vas a quedar loco Lo he practicado en muchos semáforos Venga, va Muy bien Bien, 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 bien Exagero, niño Y ahora aquí practicamos lo de girar de aquí Pero mirando para donde vamos Que si no me voy a tomar por culo ¿Vale? ¡Guau! ¡Qué nivel, Maribel! Esto se nota que le hemos ido practicando un poco en la City, ¿eh, niños? Venga, ya que estamos, volvemos por aquí Y nos pegamos nuestra SZ Poco a poco Nuestra SZ aquí Venga, niño Venga aquí, tupe de manillar, tupe de manillar Falta precisión, ¿eh? Tendríamos que haber aguantado un ratito en el tope de manillar Vale ¿Me toca? Siento parar que la moto no va aquí, levanto Vale Venga La moto no va aquí, te pones en zona de gas Venga 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 Venga, vámonos Venga Venga Hay que pillar un poquito más el tacto de gas embrague de la moto, ¿vale? Hay que dar un poquito más de gas, como es motor pequeñito, es un pelín más de gas y soltar el embrague con algo más de cariño ¡Aquí, bien controlada! Una vez controlamos esto, empezamos a practicar frenadas, echando el cuerpo hacia atrás, clavando rueda trasera e intentando frenar al máximo con la delantera sin llegar a bloquearla en exceso Comentaos ya a todos, ¿vale? Vale, eso, tambás capa aquí, ajustes, ajustes de vehículo, aquí en preselección de modo de conducción Desactivas el enduro, pones enduro pro, al control de atracción, dejas al normal, ¿vale? Si no, no se suprimirá el caballito y poden derrapar y cauras, ¿vale? Mejor eso así, ¿vale? Modo enduro normal Pero, el ABS, así, ¿vale? O sea, para arriba, ¿vale? Bloqueo de la rueda trasera, activa Y amor, tú veuras que la rueda de alrededor la puedes clavar Entonces, clavas, cuando veis que es clavar, pues suelta, ¿vale? Sobretot Ya lo tienes Ahora ficas aquí el modo enduro pro Modo enduro pro y ya está Con cuidadito, ¿eh? Ahora que clava la rodera Motor recta sempre Vale, tema importante, al frenar, ¿vale? Frenamos con el de atrás, pero echamos el peso bastante para atrás Para poder frenar un poquito más Este caballito, ¿no? Ahora que le he dicho que trae el caballito, ¿no? Este, mira El DCT Así Así está bien A ver, se te deja derrapar, ahora Provao así Pero tengas en cuenta que cuando bloqueas la de alrededor, ¿vale? Pes bien enrere Y cuando veis que se bloquea, ya vas dejando a ir una miqueta Porque no se te gira ¿Vale? Ya verás que ahora te deja clavar Espera No te deja derrapar, tío Ahora Vale Ahora podrás clavarla de atrás No te dejaba, ¿vale? Cuida ahora cuando claves que la tienes que soltar tú Praticalo primero yendo para allí un poco y ahora lo vuelves a hacer aquí ¿Vale? Vale, pues ahora nos vamos a dar una vueltecita por aquí Nos vamos a dar una vueltecita por el motoclub Y nos han dicho que ahora vamos a practicar lo que son giros más cerraditos, ¿vale? Y subidas y bajadas Al final lo que hemos hecho ahora es practicar técnica para aplicarla ahora tanto en la vueltecita que daremos por dentro Como luego ellos, por ejemplo, que se irán de ruta, ¿vale? Yo ya me tendré que volver hacia Barcelona Ya sabéis que no paro y esta tarde tengo lío Aquí lo que está guay es que todo esto es zona privada, ¿sabes? Entonces puedes hacer off Incluso niveles ya bastante altos Sin peligro y... Ojo, mira, primera bajadita ¿Vale? Aquí Recordamos, peso para atrás Peso para atrás Y controlando ¿Vale? No veo la bajadita, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Uno pa' fuera ¡Uno pa' fuera! ¡Ahora! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Venga, venga ¡Pirito cerrado! Vale Entro ya Entro y... Venga, venga Venga, vamos aquí detrás del compi, a ver si hace bien el culo, que a él le cuesta mucho porque viene de mucha, mucha carretera, es complicado, es complicado, venga va, fuga atrás, fuga atrás, ole, 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 a él. Ahí, 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 bien, 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 bien. Podrían quedar enfocando para arriba que nos vamos. Venga. Mirad, qué gozada. Ahora estamos entrando en otra zonita de estas, buscando subidas y bajadas. Antes hemos hecho cosas más técnicas, de ir poquito a poco y tal, y ahora va a enseñar posición de conducción para subir y para bajar. Ya sabéis que para subir echamos el cuerpo para delante y para bajar echamos el cuerpo para atrás. Básicamente es eso, lo que pasa que una cosa es saberlo y otra cosa es luego aplicarlo. También hay que tener en cuenta que para subir pues gas, aguantar el gas para arriba aunque dé un poco de respeto y para bajar pues vamos controlando con los frenos, tanto delantero como trasero. Es una bajadita de arriba. Ojo, cuidado eh. Ojo, cuidado eh. Bueno, sin problema, sin problema. Vámonos. ¡Ojo eh! Daba rollo desde arriba, eh. Desde arriba decías ñe 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 ñe. Y cuidado aquí, eh. Venga, vamos para arriba. Ahora a practicar subida, bajada. Venga, gas constante arriba y cuerpo para adelante. Ya está, pim pam. Y ahora bajada. Claro que esté. Al final es eso, es aprender a controlar la moto tanto en subidas como en bajadas. A ver cómo se porta la pequeñeja y cómo me porto yo. Gas. Vale. Eso es p*** alto, eh. Venga, vámonos. E, 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 e. Está muy rápido. Més a poco a poco. Més que? Sí. Més controlada. Més controlada en la pujada, ¿no? No puedes, ahora imagínate que arriba en la pared. Ya. Te vas abajo, eh. Te vas abajo, sí. Entonces aquí tienes que intentar subir, llegar arriba con cierto control. Y la única manera es abajo. Sí. Darle más inercia al motor. Uoom. Vale. No tanta velocidad. Pulsaciones 200 por minuto, gracias. Vale. Vale, me has escuchado. Sí. Un tras normal. Uo, uo, uo. Vale. Vale. Uoom. A veces, pones de abajo, como si fuera la moto de trial. Y dejas que vayas subiendo arriba tranquilamente, ¿ya ves? Venga. Vengas. Y te vas mucho más controlado. Ahora. Ay, ahora sí, ahora sí. Ahora. Ay, no, 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 no. Madre mía. No, no, ya estoy venido arriba. Vamos a subir por aquí, ¿no? Y ya te digo. Hostia, es que parece que no, pero este está muy empinado, ¿eh, tío? Muy empinado. Vale, vale, vale. 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 Gas, 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 gas. Muy bien. Muy bien. De mañana te vas a hacer un electro, sales como un tío de 18 años, nena. Venga, Fatali. Ay. Ve, ¿no? Ve. Hombre. Bueno, chicos, hemos sobrevivido. Véralo, véralo, véralo. ¿Fue el centeo o no? No. Qué cabrón. Muy bien, muy bien. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Me han echado coj***. Hemos mejorado mucho. Eso es lo importante, ¿vale? Me han echado coj***. Nada, por aquí esta gente ahora se irá de ruta. A mí me toca currar esta tarde, así que cerramos vídeo. Espero que os haya molado y sirva para que aprendáis también. Ya sabéis, si queréis un cursito, contactáis con Control94. Dejo aquí el link y a apuntarse que van haciendo de vez en cuando. Ya estoy. Pronto, más y mejor. Suscríbete. Y comparte. Gas. Suscríbete.